El Papa ha nombrado a Carlos Aguiarretes, nuevo arzobispo de Ciudad de México. Tiene 67 años, es sacerdote desde los 23, ha sido presidente de los Obispos de América Latina y de la Conferencia Episcopal de México. La decisión ya podía intuirse desde noviembre del año pasado, cuando Francisco lo nombró cardenal. El Papa lo considera una persona que construye consensos y que tiene la capacidad de poner de acuerdo a las personas. Este llamado que me hace el Papa a integrarme al Colegio Cardenalicio, creo que ya es una señal, un signo de que México tiene que dar al mundo. Y yo, para bien de México y para bien de la Iglesia Universal, estoy muy agradecido con Dios, pidiendo la ayuda y protección para poder cumplir la misión. El nuevo primado de México ha dado las gracias con un mensaje en las redes sociales, en el que también ha pedido oraciones. Se convierte en sucesor del Cardenal Norberto Rivera Carrera, que ha estado al frente del Archidiócesis 22 años. Pueden acercarse a... akeg losses Unipural 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 Unipitty Unipural